Día pasada, amigos, viajes y placeres tomados de la mano con otros heredas, amigos. Llegamos a la parte final de nuestro programa en la tarde de hoy. Hoy conversamos con dirigentes políticos de ambas toldas políticas, tanto del Partido Patria para Todos, de izquierda y, bueno, ahora lo hacemos con voluntad popular. En la voz de Daniel Orellana, su coordinador regional. Ayer yo decía en mi programa de radio, que se tramita a las 2 de la tarde, a través de eso, bueno, 93.5 FM, yo tengo una sección que son las redes sociales, lo que es tendencia en las redes sociales. Y bueno, después de que abrí el programa con la sección, dije, bueno, de ahora en adelante voy a leer los grupos de WhatsApp. Porque ahora uno está en un grupo aquí, otro grupo de bengol, de fútbol, de política, de izquierda, de derecha, de noticias. Y como 15, 20, 30, hasta 50 grupos pueden tener. Y bueno, en alguno de los grupos llega información importante. Y nosotros hablando acá, llega una información en un grupo donde dice Abeledo, que el éxito en Barbados dependerá de la sinceridad de Maduro. Lo acabamos de decir aquí en este programa. Lo acabamos de decir de la sinceridad frente a la realidad que está viviendo. Mira, el tema de los ascensos militares, el pasado 5 de julio, fue un problema. La salida de Chorio significa un problema también. O sea, es un tema, y es cierto, es un tema de sinceridad. Y es un tema de sinceridad como lo que hablábamos en el descanso, en la previa. Aquí antes de que volviéramos al aire. Y era el tema de qué es lo que se puede ceder y hasta dónde no se puede ceder. Lo que nosotros no podemos permitir por un tema humanitario y por un tema social, es que continúe lo que tenemos en el país. Eso no se puede permitir. Y hay que crear unas condiciones que permitan ir a un proceso de elecciones libres y justas. ¿Cómo hacerles entender, Daniel, a esos seguidores de ustedes, a todos los venezolanos, a recobrar esa esperanza en el voto? ¿Cómo hacerles entender que la salida pudiera ser electoral y no por la fuerza como muchos quisieran? Lo que pasa es que lo que tienen que entender es que si en algún momento se emplease la fuerza, igual, más tarde o más temprano tiene que hacer un proceso electoral. Por eso es que el gobierno juega a dinamizar, a dinamitar, mejor dicho, a dinamitar los factores de unidad. O sea, todos estos juegos que se hacen alrededor de estos opinadores de oficio o estos políticos que nunca están de acuerdo con nada. Porque al final cuando tú dices que vas a emplear la fuerza, no, que la fuerza no, no, que vas a emplear el diálogo, no, que el diálogo no. O sea, tú dices, bueno, o eres chicha o eres limonada. Al final, vuelvo y repito, todas las alternativas son válidas y el gobierno juega a que cada granada que tira allí haga explosión y permite que nos fragmentemos. Ahora, les digo una cosa, el pueblo, el pueblo llano, el pueblo de San Jacinto, de la comunidad de San Jacinto o de cualquier otro sector popular de Santa Isabel, de la playa, de los pocitos, cualquiera. Lo único que te pide es como dice un señor que publiqué en mis redes sociales, un jardinero, un señor que arregla grama. Dice, es que no se tiene que ir uno, es que se tienen que ir todos. Esa era la expresión de un señor que se dedica a arreglar el jardín suyo o el suyo en cualquier parte. Entonces creo que esto es un tema que al final del día es un tema enteramente social, del cual los venezolanos tenemos que salir, porque si no serán más y más cada día los muertos y cada una de las personas que fallece, ya sea por medicamentos, por alimentos o por no tener un tratamiento médico. Daniel, pero en alguna oportunidad hemos conversado acá mismo en Diálogo Abierto, también lo hemos hecho a través de Somos 93.5 FM y también estamos de acuerdo en que no solamente es agarrar las computadoras y sacarlas. Es decir, no es sacar a las personas y ya. Necesitamos un cambio de todos nosotros. Completamente convencido. Ese es un debate que nos lleva a creer que, y yo he planteado eso en distintos escenarios, porque es que necesitamos una nueva manera, por ejemplo, de hacer sindicalismo. Necesitamos una nueva forma de hacer política de carácter gremialista en materia económica. Necesitamos nuevas maneras, inclusive, de producir lo que hacemos en el país. Yo no entiendo cómo el gobierno invierte cualquier cantidad de dinero en un tema de los Sukhoi, o de mantener, en este caso, la fuerza aérea al día, cuando todavía extraes petróleo de la manera más primitiva que tienes, sabiendo que esa es tu primera empresa. O sea, esas son situaciones que, por cierto, no le entiendes. No entiendes cómo en los Estados Unidos tú llegas a un centro comercial y tú mismo puedes llenar tu bombona, o sea, cancelando una cantidad. Y en cualquier lugar tú puedes llenar tu bombona y aquí la gente tenga que hacer una cola de dos días o de tres días para llenar una bombona de ocho kilos. Estamos a años luz de una cantidad de cosas y hacia allá es donde tenemos que apuntar. Eso que requiere, eso que requiere que los profesionales de la ingeniería, los profesionales del derecho, los profesionales de las telecomunicaciones y el venezolano común empiece a ver la vida como una vida de progreso, como una vida de avance. Hacia allá es donde tenemos que apuntar. Y yo creo que por eso es que tenemos que iniciar un proceso que arranca con el cese de la usurpación. Daniel, ¿qué esperan de Barbados? Es decir, ¿terminó la reunión y qué esperan desde la oposición venezolana? Esperamos que cese la usurpación. No, pero es imposible, Daniel. Que haya... Es imposible que termine mañana y... Y cese la usurpación. Pero tú me estás diciendo que es lo que yo espero. Y eso es lo que yo espero de corazón. Porque nadie puede pensar que a este país se le va a resolver el asunto con que haya el ingreso de alguna fuerza que actúen coercitivamente contra un gobierno que al final son tus hermanos y son venezolanos también. Con todos los errores que hayan cometido, son venezolanos también. Y están allí y van a estar. Y la idea es que democráticamente sigan estando también. Daniel, ¿están dispuestos a ceder hasta cierto punto en esas conversaciones con el gobierno nacional? Fíjate, las conversaciones siempre tienen que llevar a un punto final, como lo he dicho, que es un tema electoral en unas condiciones que sean lo más justas posibles. Eso siempre va a ser el fin último. Ahora, siempre lo he dicho y lo mantengo. Hay unas condiciones que será necesario poner en práctica, como es el caso por lo menos de un gobierno de transición, que resuelva sobre todo la crisis humanitaria que hay en Venezuela. Agradecido, Daniel. Gracias por tu visita, Daniel. Daniel Orellana, coordinador regional de Voluntad Popular, nos acompañó en esta parte final de nuestro programa. Hoy es el Honron Derby. No, el Honron Derby fue ayer. Hoy es el juego de las estrellas. Nuestro amigo, nuestro amigo Guerrero, Vladimir Guerrero Jr., perdió en la última, de verdad que casi que lo lloro. Perdió, pero todo el mundo hable de él. Claro, pero es que batió, batió. Pareciera que hubiese ganado. Batió 92 honrones en las cuatro rondas, y el que ganó, batió 54. Ajá, pero jugó mucho con la inteligencia. Las últimas tres rondas, el que ganó, Pete Alonso, ganó las últimas tres rondas en los últimos cinco segundos de su bateo. Es decir, aguantaba, esperaba y toda la fuerza la usaba en los últimos segundos y así ganó el Honron Derby. Un Honron Derby que para muchas personas no es atractivo, pero el de ayer se llevó todos los elogios. Todos los elogios. Hoy es el juego de las estrellas, también vamos a estar pendientes de la actuación de nuestro Benicolá. Así es, feliz tarde, Daniel. Feliz tarde para todos nuestros televidentes. Gracias por sintonizarnos. Será hasta mañana a la misma hora y por el mismo canal. Buen provecho para todos. Gracias por ver el video.